Hola que tal, soy Germán, presentando un nuevo video de Jerez para la Comunidad Espanoparante de Youtube Y hoy quería traerles otra partida que es jugar en internet Que me parecía que era algo interesante porque les saltaba algunos conceptos posicionales que vamos a ver en futuros videos La partida empezó con E4, C5 y C3, centrando en la llamada Ceciliana Cerrada ¿En qué se caracteriza la Ceciliana Cerrada? Más que nada en que de momento no va a aparecer ninguna ruptura del sender por parte de las blancas con D4 Con la idea de cambiarlo por el peón de Ceciliana Cerrada en C5 De manera que el juego ha sido con C6 y F4, centrando en la variante Grand Prix, también llamada Taki Grand Prix Que busca una iniciativa por el flanco de rey, mientras que las negras van a tener su iniciativa por el flanco de dama D6 y caballos B3, centrando ya en terrenos completamente, en un terreno completo de la variante Grand Prix Alfil G4, clavando mi caballo y yo clavo su caballo con B5 Muchas variantes de la Grand Prix El blanco suele cambiar su alfil de casillas blancas por dando el caballo o este alfil de casillas blancas Ya que a la larga quedárselo va a ser más un estorbo que una mejora F6, una jugada un poco extraña Tal vez mi rival lo que pensaba era que después de, no sé, H3, alfil H5 y G4 tal vez tenga un lugar donde refugiarse aquí en F7 Pero el tema con estas jugadas es que se debilita muchísimo la diadista diagonal que va desde E8 hasta H5 H3, echando el alfil para atrás Y en roque corto Dama B6 La idea de Dama B6 es, bueno, primero me rivalo una amenaza con jugar C4 en un momento Para dar un hack descubierto con su dama Y además ejerce un poco de presión sobre este alfil que en este momento está defendido por el caballo Rey H1 para sacar al rey de esa diagonal peligrosa Y A6 preguntándole el alfil que quiero hacer y cambio mi alfil por su caballo Dama B4 alfil Y Dama E1 Saco la dama de la clavada Y también este es un movimiento muy particular de la variante de Grand Prix La idea es llevar ahora la dama a H4 para que contribuya en el ataque al flanco de rey E5 F por E5 F por E5 Y ahora lo que consigue es que mi torre tiene una columna abierta con la cual trabajar En el roque largo no le va a hacer mucho a mi rival debido a que Todas sus piezas todavía están en el flanco de rey Y tal, no va a conseguir una iniciativa muy importante Dama H4 amenazándole alfil Y mi rival juega caballo F6 Y en este momento me pongo a pensar un poco Y había varias opciones Por un lugar me gustaba mucho caballo D5 Con la idea de atacar a este caballo que está un poco sobrecargado Porque está defendiendo este alfil Pero Y obviamente el caballo no puede recapturar a este caballo Debido a que después de E por D5 Que ha amenazado tanto la dama como el alfil Y se pierde una pieza Por otro lado Pero por otro lado, mi rival en este caso puede cambiar Su alfil por mi caballo Después este caballo por este caballo Y va a terminar ganando un peón De manera que Caballo D5 no me gustaba mucho Lo que decidí jugar Tal vez no es la mejor jugada Pero jugué en este momento Caballo por E5 Sacrificando el caballo La idea es Empezar a abrir un poco las líneas Definitivamente Y ahora Después de D por E5 Hago un sacrificio de calidad Y juego torre Por F6 Mi real de captura con la dama Y juego dama por H5 Si bien cambié Mi torre por dos piezas menores Todavía estoy en desventaja material Por ese caballo Después de dama H5 Mi real juego dama F7 Tal vez en este momento la mejor G6 Con la idea de mantener una defensa Sobre este peón que se encuentra en E5 Pero bueno Mi real juego dama F7 Dama F7 Y entonces jugué dama E5 Equilibrando el material Ahora por En compensación por la pérdida de la calidad Tengo dos peones Y ahora Toda esta combinación la había pensado Con el hecho de Que ahora que eliminé El alfil de casillas blancas Y los dos caballos El caballo Y el alfil de casillas blancas La única pieza menor Que le queda a mi rival Es este alfil Que se encuentra muy pobre En F8 Yo todavía no desarrollé mi alfil Y esta torre todavía no está en juego Pero tengo una compensación Que es que este caballo Ahora tiene este casillero muy importante Que es D5 Va a estar defendido por el peón Y no hay manera para Mi rival de sacar este alfil Para sacar este caballo Del casillero D5 De hecho Ya no tiene peones con el cual molestarlo Y las piezas menores Ya no No están en el tablero De manera que Si quiere hacerlo Va a tener que sacrificar calidad Y mi rival El juego entonces Alfil de 7 Que Es un tanto pasivo De hecho Era mejor Este hack Que estaba haciendo Era mejor taparlo Con Va no taparlo Pero jugar Rey de 7 Siguió El caballo de 5 Ahora si Pongo el caballo En esa buena ubicación Más adelante Pensaba reforzarlo Con C4 Y D3 Como para que no haya Ningún problema Con este caballo Torre D8 Y D3 Con la idea de Primero Darle un soporte A este peón Que defiende el caballo Y ahora liberar A medafil De casillas negras Mi rival Juega Dama F1 Jaque Rey H2 Y ahora nos sirve La clavada De la dama Al rey Porque A su vez La dama Está clavando Al alfil Y mi rival Comete un error fatal En este momento Que es Torre D7 Porque es un error fatal Porque después de Caballo Por alfil Y Torre por Caballo Juego Dama B8 Con jaque Y Amenazando El rey Y por rayos X A la torre Tal vez En este momento Lo mejor Para mi rival Era jugar Rey F7 Con la idea De tal vez Solo tal vez Tener cierto Contrajuego Con su dama Y con su torre Debido a que mi dama Va a quedar un poco Fuera del juego Pero mi rival Comete un error grave Que es jugar Rey D7 Y en este momento Me vuelvo a pensar Un poco Y me doy cuenta Que por ahí No me gustaba Tanto tomar la torre Que se contaba en H8 Debido a que Voy a darle Cierto contrajuego A mi rival Que es algo Que yo no quiero De manera que Juego Dama por B7 Y mi rival De vuelta Lo mejor para él Hubiese sido Volver a E8 Pero se equivoca Y juega Rey E6 Y en este momento La dama Que se encuentra en F1 Está perdida Después de Dama D5 Hacker Rey F6 Y alfil G5 Hacker Y la dama Que se encuentra en F1 Está perdida En este momento Mi rival Abandona Pero bueno Fue una partida Interesante Creo que resaltan Algunos conceptos Importantes Como Los sacrificios De calidad Para obtener Como fue En este momento El caballo Muy importante En D5 Que realmente Si bien No estuvo mucho Tiempo en ese lugar Que tal vez Era una Una pieza Muy potente Bueno Espero que les haya gustado La partida Y nos veremos En un próximo video Tiempo en el próximo video